No me importa quién soy, si un mal parido esquizofrénico de hoy, aunque la risa no me ha gritante de querer. Toma coca-cola, sed, y cualquier cosa toma cualquier hora, y como se hartó de tocar, pintó sus ojos de amarillo alfombra. Y ya cerraron los subterráneos, ya no quiero verte llorar, cualquier motivo te parece justo. No hay edades para vivir, ni para nada estás solo en el mundo. Y ya no entiendo a quién le hablo, él y yo vivimos aquí, él se enamora y yo le hago preguntas. Una luna en el corazón, un sabre chino filado en la punta, ya no me importa quién soy, si un mal parido esquizofrénico de hoy, o un guerrillero militante de qué, él y yo. Él escribe y yo estorbo, y siempre me chorreo de hoy. Le damos en el corazón, lo que te hagas, y siempre me chor境. Un buen día, yo estoy en la punta, ya no quiero darme una mía, y siempre me hagas. Un buen día, yo estoy en la punta, ya que el hombre tiende, que lo quiero, él escribe y siempre me hagas. Gracias por ver el video.